Música ¡Esta cumbia! ¡Pónganse a bailar! ¡Pónganse a bailar! Música ¡Ahí vienen las rucas carambas por el caminito! ¡Ahí vienen las rucas carambas por el caminito! ¡Vamos, vamos, vamos a casarlas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a casarlas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dicen que las rucas carambas van de cuatro en cuatro! Dicen que la bruja y el caramba van de cuatro estuagos, con un resto y un garabato vamos a casarlo, con un resto y un garabato vamos a casarlo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!